Ahora nos desplazamos al municipio de Ragonvale, a Luis Alberto Mesa, muy buenos días, ¿cómo amanece este municipio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comunidad del Barrio Las Flores se les hizo cambio de las redes de acueducto y alcantarillado. Esta última ya estaba deteriorada, lo que emitía cortes olores para los vecinos del sector. La tubería antigua ya había cumplido su vida útil, lo que para el sector estaba trayendo dificultades en el ambiente. Hasta octubre se han venido avanzando en algunas obras de acueducto y alcantarillado. Se hizo la reposición en el mismo sector, en el Barrio Las Flores, en donde la tubería ya se encontraba obsoleta, con raíces por dentro. Existían algunos taponamientos que estaban perjudicando a lo que es la comunidad aledaña y estaba generando un problema de saneamiento básico. La red se pudo extender para cubrir los lotes de la parte más baja. Pues se hizo la extensión del sistema a algunos lotes que existen allí, de algunas personas que en un futuro piensan construir o que piensan hacer de pronto aplicar alguna convocatoria de mejoramiento de vivienda. Fueron siete familias las que se beneficiaron con las acometidas nuevas. Beneficiando pues en este caso toda la comunidad del Barrio Las Flores y Juan 23 y aparte de eso pues la comunidad de esta calle, de esta que es la avenida 4A, entre calles 1 y 2, la cual pues habitan siete familias. Con estos arreglos se completa un alto porcentaje en las redes del municipio con tubería nueva. Esa es toda la información que brindamos. Luis Alberto Mesa para Oriente Noticias. Estamos informando.